En la cadena SER Hoy por hoy Hola, muy buenos días. Hoy hemos amanecido en Torremolinos, en Málaga, literalmente en la playa. Les hablamos desde un chiringuito, desde donde hoy vamos a hacer esta edición del Hoy por Hoy, porque hoy damos por inaugurado el verano. Y ya es casi una tradición en esta casa hacerlo desde este lugar de España, donde, no diré que sea verano todo el año, pero mucho se le aproxima, porque todo el mundo habla del microclima de esta zona y algo de real tiene, porque cuando vienes en invierno el sol calienta más que en ninguna otra parte o cuando vienes en los últimos estertores de la primavera, como es este caso, el calor aquí no es tan sofocante. Así que es el lugar perfecto, con los pies casi metidos en la arena de la playa, para empezar un verano que, al menos, en sus primeros compases, va a ser un verano con mucha actividad política. Tras la convocatoria electoral del 23 de julio, parece que los tiempos se han acelerado si el PP pensó que podía controlar estos tiempos en sus negociaciones con Vox, han saltado por los aires en la Comunidad Valenciana. Los populares tardaron tres horas en cerrar un preacuerdo con la ultraderecha y han tardado poco más de 24 horas en redactar los puntos del acuerdo, 50 exactamente, pero claro, es normal que todo haya sido tan rápido, porque poco deben haber negociado. El PP asume los principios de Vox en todo aquello que supone dar la batalla cultural, el único programa que tiene la ultraderecha y, como símbolo, la vicepresidencia y la Consellería de Cultura para un torero. Hace solo un par de días, tras las condiciones impuestas por los de Abascal para cerrar acuerdos en ayuntamientos y en comunidades, Alberto Núñez Fijo aseguró con vehemencia que el PP no aceptaría imposiciones de nadie. Pero los puntos del acuerdo al que ha llegado con Vox en Valencia demuestran lo mucho que han cedido y, si no lo consideran una cesión, quizás porque el PP no está donde pensábamos. Porque desaparece toda mención a la igualdad, la violencia machista pierde su nombre, se señala a los inmigrantes o en materia de educación se plantea que los padres puedan vetar contenidos extracurriculares. Y además se cede a la ultraderecha consellerías de alto valor simbólico como cultura, como justicia, como interior. Alberto Núñez Fijo es el responsable de esta claudicación ante la ultraderecha. No puede ponerse de perfil ni poner en marcha el aspersor de los pactos porque no hay ningún otro partido con el que se pueda pactar que vulnere tan flagrantemente muchos de los principios democráticos ni que quiera volver a situar a este país en el siglo pasado. No, pactar con Vox no tiene comparación con nada ni con nadie. Y el nombre que se le pone a las cosas es fundamental. Cuando las cosas se empiezan a llamar por su nombre se piensa en políticas que les correspondan. Y el pacto del PP con la ultraderecha borra de un plumazo algunas de esas cosas que hemos tardado años en identificar y en empezar a luchar contra ellas. La ultraderecha ha impuesto su agenda ideológica y si como dijo el candidato del PP a la Comunidad Valenciana este acuerdo es solo el inicio del plan que Feijó tiene para toda España esto es lo que podemos esperar si ganan las elecciones. Ángeles Barceló ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!